Música Tenemos a representante de la empacadora de San Bosco, María Montoya. María Montoya, ¿a qué se debe la manifestación y en qué acuerdo ha habido algún avance con alguna autoridad competente de la comunidad? Bueno, buenas tardes en primer lugar, siendo las 10 minutos para las 4 de la tarde que acaba de terminar la manifestación. Miren, en realidad la manifestación que teníamos hoy era porque nosotros estábamos esperando que una comisión del gobierno, como quedaron el viernes de llamarnos para que el señor viceministro vino y dijo que traía unos cheques, pero nosotros como no le aceptamos nada, que no traía nada sacado, nada nos especificó, nosotros dijimos que no íbamos a aceptar eso porque nosotros queríamos que él nos explicara qué era lo que había ahí. En vista de que él nada más nos dijo que nos estaban pagando hasta diciembre del 2011, nosotros no llegamos a ningún acuerdo porque nosotros tenemos un problema con la empresa 3 de octubre y el Ministerio de Trabajo no le dio ni un mes y él cogió 4 meses. En esos 4 meses nosotros y nuestros hijos han pasado hambre, miseria, necesidad, que usted ni los demás se pueden imaginar las miserias que nosotros hemos pasado. En vista de eso, de ver que no hay resolución, estábamos viniendo al Ministerio de Trabajo por esos 4 meses y veníamos y decía la señora del Ministerio de Trabajo que ya el fallo venía, que ya el fallo venía. ¿Qué sucedió en todo esto? Que cuando la señora directora Ana Montenegro entró de licencia, que estaba en maternidad, quedó una señora que se llama Celia González. La señora Celia González estuvo en el problema hasta el día que entró de nuevo la señora directora. ¿Qué pasó con la señora directora? Vino y dijo que según la empresa había apelado porque no había salido el fallo en primera instancia aquí y en segunda instancia en David. Apelaron a Panamá en el Ministerio de Trabajo. Hasta el día de hoy tenemos 6 meses, 4 que no se le dio la licencia y 2 que llevamos de nuevo, que nos pararon el 23 de abril hasta el día de hoy, que no hemos ganado ni un real. Entonces, en vista de eso, nosotros estuvimos viniendo al Ministerio de Trabajo para buscar, supuestamente, el dichoso fallo de la resolución de los 4 meses y hasta el día de hoy no ha salido nada. ¿Qué pasó el lunes cuando nos decidimos cerrar el Ministerio? Porque teníamos ya tres días seguidos hasta viniendo al Ministerio. La señora no nos daba fallos, que no había llegado esto, que venía después, que no venía, que sí venía, que no había llegado. El lunes, siendo como las 2 de la tarde que teníamos cerrado, llegó. Y dijo que dice que ya eso lo habían puesto por edicto y que eso estaba en Panamá y que el abogado y nuestro secretario general tenían que ir a Panamá, dice, a buscar ese edicto. Vino otra señora y le dijo que por qué en Panamá si el problema era aquí. Ella dijo que ya no sabía nada. ¿Qué pasa? Que como nosotros no abrimos el Ministerio de Trabajo, vino el viceministro el miércoles. Cuando el viceministro viene, nos trae un papel que nos traía, dice, la información que era los derechos adquiridos de nosotros, que era, dice, al 100% que la empresa lo iba a pagar. Si yo que tengo una empresa, yo la cierro, yo sé que tengo que liquidar a mis trabajadores, sea como sea, porque ya no los voy a dar más trabajo ni voy a trabajar más con ellos. ¿Qué pasó? Que ahora no hay respuesta por ningún lado. Y hasta el día de hoy no sabemos si salió ese fallo en contra o no, pero no sabemos nada. Entonces, ¿qué pasa? El señor Bolo Flores sale hablando en la televisión que él ya nos pagó, la sociedad está engañada porque nosotros no hemos cobrado ni un real de esa plata que él nos adeuda a nosotros. Entonces, hoy en vista de que no había nada, nosotros decidimos que tenemos ocho días que está el ministro de él y nadie nos da respuesta de nada. Entonces, el viceministro se comprometió el viernes, y después venía a hablar con nosotros y tampoco nos ha llegado. Entonces, nosotros nos decidimos, nosotros los trabajadores, los perjudicados, decidimos irnos al puente porque aquí la única solución del trabajador es cerrar el puente sin hacerle más daño a la sociedad. Lastimosamente, yo le pido disculpas a la sociedad porque no son culpables de este problema. Pero en realidad, nosotros como trabajadores, aquí yo personalmente se lo voy a decir, aquí hay oficinas del gobierno que meten gente que no está capacitada para ejercer esos cargos. Y aquí nosotros en Bocas del Toro tenemos que ver la realidad, que aquí todos los trabajadores que meten en la oficina pública es para trabajar por el beneficio de ellos y el interés de ellos, no por resolver los problemas en la provincia de Bocas del Toro. Y en realidad, te lo vamos a decir, que si de estos problemas aquí en el ministerio se siguen dando, yo no sé qué va a hacer el país, yo no sé qué va a hacer la provincia, no sé qué van a hacer los presidentes que vengan, pero este ministerio nosotros lo vamos a tener que arreglar sea como sea porque en la provincia de Bocas del Toro hay demasiados problemas y no se le pone cuidado. Entonces, de no haber ninguna resolución de este problema, dicen, no estuve ahorita allá, pero dicen que cuando se levantó el paro, ya dicen, van a escoger una comisión para ir para Panamá de nuevo. Vuelvo y digo yo, ¿por qué no nos traen a Bolo Flore aquí? Si él es el del problema, ¿por qué tenemos nosotros que andar humillándonos detrás de una empresa? Para el pueblo es lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo es lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación.